La pureza no se puede perder nunca, cuando uno la lleve dentro de verdad, ¿no? Entonces, pues, lo único que veo es que la gente no me comprende, ¿no? Como yo canto. Mi manera de sentir todavía la gente no la ha entendido. Entonces, pues, yo no la he hecho cuenta. Yo voy a mi aire. Si queremos salvar el flamito, busquemos una nueva forma, una nueva manera. El flamito es inspiración. El camarón, el camarón, el camarón, el camarón ese. Ese no debe cantar por si querían con los cantados, ¿qué? Ahí lo lleva. Ahora está de cojones, niño. Y se los echó. El sueño va sobre el tiempo flotando con un verero, flotando con un verero. ¿Qué pastos fue tan fuerte? Yo sentí algo como que ha llegado el Mesías. Dios en la tierra. Nuestro ídolo, el espejo donde nos mirábamos. El flamenco pasa a rebosar estados. Viejos, jóvenes, payos, gitanos. El efecto camarón es imparable. Ser camarón era un don, pero también una responsabilidad. Y José era perfectamente consciente de ello. Los gitanos han visto en mí un modelo, imitan mi cante y mi forma de vivir. El gitano tiene un duende que no nos tiene el paso. No, que me perdone. En todo. Lo mismo en el toreo que en el cante, en lo que haga. Podéis condenarnos a la miseria, podéis quemar nuestras casas, pero seguiremos siendo gitanos. Seguiremos siendo gitanos. Yo soy gitanos y vengo a tu casamiento. No partime la camisa, la camisita que tengo. Yo soy gitanos y vengo a tu casamiento. Yo soy gitanos y vengo a tu casamiento. Gracias.